Música Para mí este agroparque Los Oches tiene cuatro aspectos, que le coloque cuatro aspectos generales que son social, ambiental, cultural y económico. Una de las cosas que hacemos acá en este proyecto es mantener la vocación campesina en el territorio bogotano. Hay alguna parte de indígenas que hemos hecho enlace y el campesino. Eso es algo que es representativo para Bogotá, eso no puede desaparecer de la noche a la mañana. El turismo para nosotros es una herramienta, es una alternativa de trabajo en donde uno tiene la oportunidad de mejorar sus finanzas a través del turismo. Tenemos el agroturismo que es lo más fuerte de acá, digamos, es lo que más se está trabajando porque es agroparque Los Oches, pero también tenemos la cuestión de las caminatas ecológicas, que las estamos mejorando y la idea es mantener un buen servicio para la gente de la ciudad y de otras partes de Colombia que nos vengan a visitar. Somos campesinos de Bogotá y queremos visibilizar eso, pero también queremos mantenerlo y protegerlo dentro de nuestra comunidad. Entonces lo que hacemos es que a través de la Escuela de Cultura Campesina vamos fortaleciendo ese proceso de identidad y arraigo territorial en los niños y las niñas y los jóvenes porque es importante visibilizar que nosotros como campesinos tenemos una cultura propia y tenemos unos saberes que a veces no nos visibilizan y no se ven. Nosotros como campesinos a veces estamos muy aislados y a nivel nacional nos tienen por allá como rezagados. Bueno, Saberes y Saberes se creó a partir de que nuestras abuelas tienen muchos saberes y nosotras no los habíamos explotado como tal, entonces queríamos que ellas nos empezaran a contar todo lo que hacían que para nosotros es novedoso, porque ellas lo hicieron pero eran muy en su saber, muchos en su casa y entonces queríamos como explotar eso, entonces empezamos que ellas nos empezaran a contar como esas recetas que ellas hacían, con lo que alimentaban a nuestros padres y eso, entonces empezamos como a ver una ruta de saberes pero con muchos sabores, entonces ellas nos empezaron a enseñar como hacer el yogur, hacer mazamorras chiquitas, hacer mazamorras de dulce, muchas cosas. En el servicio que yo presto pues la idea es que rescatamos los platos típicos, anterstrales de nuestros abuelos y eso es así y pues sobre el agroparque, los oches, pues es digamos como tratar de que no se pierda todo lo de nuestro campo, porque pues igual digamos vinculamos a nuestros hijos, por decir en la siembra de nuestras huertas y para que se los involucramos más a ellos, para que participen, para que no se nos vayan a la ciudad. La red somos 13 mujeres y pues cada una tiene un saber, cada una sabe una cosa diferente, o sea digamos unas estamos enfocadas en gastronomía, las otras están en de guianza. En el momento en el agroparque los oches se manejan dos recorridos ecológicos, uno que es la laguna de Chinará, aproximadamente de 6 kilómetros, dura aproximadamente 3 horas la caminata, con diferentes paradas donde se les explica pues a las diferentes personas el cuidado de los recursos naturales, los siembros, el proceso social que ha tenido la vereda. Quiero invitarlos muy especialmente a que vengan, conozcan nuestras rutas, son rutas innovadoras, que no se conocen en otro lado, estamos muy cerca de Bogotá, entonces hacemos parte de Bogotá, por decirlo así, y que conozcan esos saberes y esas tradiciones que tenemos nosotras las campesinas y que queremos replicárselo y enseñarles un poquito de nosotros a ustedes. Y bienvenidos al agroparque los oches, siempre está abierto para ustedes, y para nosotros es muy importante que vengan a conocerles y se den cuenta lo importante que es la comunidad dentro del agroparque, no es el agroparque nomás de montañas y paisajes, sino que es hecho de una comunidad y por una comunidad.